Luego de mucho tiempo vengo a hacer un videito, tengo varios vídeos ahí pendientes por lo cual en estos días pues se supone se supone que suba varios vídeos, tengo ahí una partita de trial y creo que tengo algo más por ahí así que bueno pero este canal lo he tenido abandonado pero tengo que decir que me creó un nuevo canal, en ese canal básicamente hablo de diferentes cosas, polémicas, noticias, series, películas, cualquier cosa así que ese canal va a estar en la descripción, espero que ya en el próximo vídeo que suba de ese canal, los próximos vídeos que suba, les voy a decirlo porque todavía no he dicho que tengo este canal, pero si aquí haciendo un mini spam así que si te interesa un canal que hable de todo básicamente, que así es el nombre del canal, pues la descripción va a estar en ese nuevo canal, lleva ya como una semana, así que bueno, el vídeo de hoy va a ser bastante rápido, vuelvo después de mucho tiempo a volver a criticar otra vez este juego, el último vídeo fue una crítica básicamente que fue Wishpin si no me equivoco, no me acuerdo exactamente el último vídeo pero creo que fue de eso, y pues hoy vengo a hablar de Soltys, que pusieron Soltys ahí, no lo esperaba para nada, últimamente juego Destiny de vez en cuando, pero no es como que haga cosas en PvE por ejemplo, ni a partirlo, simplemente estoy por ahí jodiendo y poco más, pero tampoco es que juegue mucho como tal, lo de Soltys, he hecho solamente una actividad básicamente, que la hice ahora mismo para hacer este vídeo, y poco más, estuve mirando Principity y poco más, porque tampoco es que tenga tantas cosas, y me metí a esa misión pues para simplemente hacer el vídeo, a lo mejor me quedan algunas cosas que comentar, pero tampoco creo que sean tan relevantes, pues básicamente mi crítica especial va a ser al tema de que básicamente pusieron como si fuera un upgrade a Soltys, y tienes que pagar 10 dólares, yo no sé qué pasa con esta compañía, si están pues haciendo nuevas maneras de ingresos, que eso es lo más obvio, o si se están quedando cortos con los ingresos, que eso puede ser una posibilidad, o simplemente pues ninguna de las dos y simplemente eso, pero tienes que pagar 1000 de silver para mejorar básicamente el evento, es como si fuera un un battle pass o anyways, un título, llámalo como quiera, básicamente hay varios triunfos y todos estos triunfos salen con un simbolito de loot, yo no sé si es que da loot, no sé si es que es un triunfo o qué, pero esto está bien loco, creo que no lo hayan hecho esto en ningún evento, es la primera vez que lo hacen, ya pusieron algo ahí de pago que es el dungeon key que le hizo un vídeo a eso, creo que eso fue lo último que hice del vídeo ahora que me acuerdo, básicamente comprar un dungeon key tiene dos accesos, tiene un acceso a dos dungeons que van a poner próximamente, ya pusieron uno, el otro viene en el próximo sitio, no en el otro, y yo esto no es que esté mal del todo, o sea, es un método de ingreso, estilo otro, pam pam pam, y no sé si vale la pena, pero por lo que veo a simple vista no vale para nada la pena, o sea, lo que te sale ahí de loot que tú ves, no vale nada más la pena, como digo, no sé si esos triunfos son un poco clickbaites, pero cuando tú lo haces son triunfos y no hay loot de nada, aunque digo yo que si hubiera loot, tampoco es que sea de gran cosa, a lo mejor el loot son las mismas armas del evento y las mismas armaduras, obviamente no creo que vaya a haber algo de exclusividad, como que armas que solamente te den esos triunfos específicos, eso nada de eso lo va a haber, o armaduras, nada por estilo shaders, maybe shaders y emblemas, pero tampoco creo que el loot esté sobre el wow, así que esto está bien loco, me molesta el hecho de que no hacen un evento tan brutal y te ponen esto, y ya que estoy hablando del evento, el evento me parece bastante aburrido y creo que el otro incluso es mejor, como digo, hice una y solamente me dio dos cosas, tengo entendido que si da las armas y que se yo, pero no sé que tanto loot de, pero yo hice la primera y solamente me dio dos armaduras, no sé si obviamente después te dé varias armas, pero como digo, antes al menos tú matabas 10 bosses, tienes 10 cofres para abrir, y esos 10 cofres te van a dar cosas, por lo cual, bien Bungie, buen trabajo lo que está haciendo, anyways, esto era el video básicamente, está como que lo vi y fue como que WTF, no está mal del todo, pero viendo el estado del juego, viendo el estado del juego como está, que no hay mucha cosa y nada por el estilo, estoy en loco, como digo, por eso es que yo he bajado bastante de jugar este juego, este juego cae en un bucle ya, de que es la primera semana del season está cool, a la segunda semana o la tercera meten alguna otra cosita, y ya, y ahí se murió, los DLC Witch Queen fue más o menos lo mismo, así que sí, aquí se queda este juego, en ese bucle de un momento hay contenido y después se cae, así que nada, de este mismo sale ese bucle, y yo, pues, no lo juego mucho, pero sí, tengo unos viditos pendientes ahí, fue una partida de 3 bien rápido, pero quise grabarla, por lo cual, creo que tengo 2 guardadas, son bastante viejas, pero anyways, las subiré porque hace tiempo que no subo un intense match, y pues no quiero abandonar este canal, simplemente no he subido videos porque simplemente juego Destiny, pero no para hacer contenido de otro estilo, si en algún momento sale un juego que me interese, lo voy a subir, pero por ahora, eso es lo que estoy, pero estoy un poquito emotivo con el otro canal, por lo cual, si quieres ver algún tipo de contenido mío, relacionado a noticias y mierda y polémica, pues ahí está ese otro canal, así que nada, y que sí, que tampoco es que creo que los videos estén tan mal, siempre me falta alguna otra cosa que hablar, y qué sé yo, pero en conclusión no están tan malos esos videos como tal, o sea, es peor el video, así que sí, vamos a ponernos que son videos decentes, pero anyways, ya me voy a cayer un mes, básicamente todo lo que hay que comentar rapidito, ya me voy a cayer un mes, las que te gustan en mis redes, pueden ir a círme, nada, uy, dios mío, ya me van a decir esto, pero tengo que verme a otro mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!